Muy buenas gente, aquí continuamos con nuestro bebé y su amigo Teddy el osito Continuamos donde lo dejamos, pero he de decir que he tenido que volver a hacerlo Porque al coger por aquí a mi salió algo como un punto de guardado en la parte inferior derecha Pero por lo visto solo me guardaba los coleccionables, perdón Así que he tenido que volver a repetirlo Intentaré esta vez enterarme de cuando realmente guarda zona Supongo que tendremos que salir de esta zona, que aún no hemos salido Vale, vamos con Teddy, que nos ha dicho que pasa algo rarito Y que tenemos que encontrar a mamá Así que ya vamos Vaya con la tormenta Más cajas de estas raras Parece que voy a coger el barco, ¿no? Sí Para nada A ver Teddy, ilumínanos Una caja fuerte En todos estos juegos hay cajas fuertes Vale, está clarísimo Bueno, por dónde hay que ir Está bastante iluminado esto Puerta cerrada Puerta cerrada Puerta cerrada o que no llego ¿Es de aquí? Menudo pedazo de cajón Bueno, pues nada No, aquí no voy a poder subir Tendré que abrir este Y este A ver Teddy, ¿qué tenemos por aquí? Nada Vale Puerta abierta ¿Veis eso que pone guardar? La parte inferior derecha Pues eso es lo que yo pensaba Que me guardaba Lo que era Pues el juego ¿Esto qué es? ¿Un sombrero? ¿Pero qué tiene ahí? Bueno A la cama podemos subir Espérate, espérate que no me fío un pelo Bueno No sé para que me escondo Porque lo que han hecho Es abrirme la puerta Hombre Esta parte de aquí Cuando he subido No es que pensara Que estaba la madera ahí dentro Es que estaba esto arrugado Como ahora Y hombre Aquí no Pues no No se ve cabeza No es suficientemente pequeña la madre Como para caber aquí Pero bueno Es igual Un fallo O que yo Que me he pasado de listo No lo sé Pero bueno El osito Pensaba que sí Que podría estar mamá ahí Simplemente he visto algo arrugado Y pensaba que habría algo debajo Pero no alguien Hostia Estos ventiladores son En verano Y el que no tenga aire acondicionado Una maravilla En fin Vamos Y estas son las manchit Quieto ahí Anda Esto es por donde hemos Venido antes Sí Aquí no hay nada Vamos a registrarlo todo bien Pero luego me dejo los coleccionables ¿Ves? Y creo que ya No No me van a dejar Aparte no llego a la puerta Ah pues No sé exactamente Bueno Las manchas del armario Que nos indican Que había en el armario Que nos indican El camino El pesado este Que no paramos De encontrárnoslo Ahí te vas a quedar ¿Y cuántas puertas Tiene esta casa? La casa ha cambiado Porque esto no era así Efectivamente Por ahí se podía pasar Por donde están las cajas Esto Acaba aquí Bueno Tú ya estabas ahí De antes Aunque Recuerdo haberte movido Ey 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 Anda 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 Déjate Déjate ¿Qué coño era eso? Hostia Bueno Entrar hay que entrar Así que La tele Apagada Estamos yendo Para atrás Me parece que está Mamá como Susurrando O cantando Algo Era por hacer la gracia Total Lo que sea Ya sabe que estamos aquí Así que Esto que es el hueco De la escalera Vale Por ahora No me pienso meter ahí Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vale No De aquí veníamos ¿Otra vez tú? Pues habrá que meterse ahí Vamos a ello Que nos han dado Un buen sustete Así que tiene fuerza El niño En fin Allá vamos Ni idea Vamos allá Eso es una silueta ¿No? De nuestra madre ¿Puedes ver tu reflexión? Es ella Pero Pero Parece Más como Una memoria Ilumina Ilumina Te vi Vamos a abrir el inventario Bueno Bueno Tenemos La especie De medallón Este Pues parece que hay que meterse Y el soniquete Y el soniquete La cancioncilla Viene de ahí Bueno Teddy Como en los parques Atracciones acuáticos Allá vamos ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pues Teddy No sé lo que es Aunque tampoco Sé lo que eres Tú Ven te anda Vamos a mirar Un poquito Solo Y decía que Vamos a mirar Porque lo voy a dejar aquí Ha sido Bastante corto Lo que pasa Es que Como os he dicho Tuve Tuve el error De que Quise grabar Ahí en medio Y ahí en medio No grababa Y para no tener Que volver a repetir Pues Creo que ahora Si al cambiar de zona Ha guardado partida Así que intentaré Hacer un vídeo por zona Para no hacerlo No largo Porque insisto Este juego no creo Que sea largo Pero no cortar las zonas Tener que Que repetir cosas Porque No he grabado justo en el lugar Así que creo que Lo vamos a dejar Justamente aquí En esta zona nueva El siguiente vídeo Ya si será la zona entera Y nada Simplemente Saber si os está gustando Que opináis El juego Tiene su cosilla Ha pegado un buen cambio Empezamos En una casa normal Con un pastel cutre Un regalo Que se nos escapaba Y que de repente Nos hablejuega con nosotros Luego una zona Más bien de sueño De pesadilla Y ahora esta tercera Que bueno Ya veremos de que se trata Eso si Lo veremos en el siguiente Hasta entonces Cuidaos mucho Y nos vemos pronto Hasta luego